Sabemos que este año ha sido complicado por diversas situaciones que hemos vivido, principalmente en la interna, pero así también como en la externa. Sigo diciendo que no me entra en la cabeza que haya gente que se dice que es orientista, sin embargo no hace nada por su club. Hay muchos que creen que por pagar 20 o 30 pesos para ir al estadio ya solucionan todos sus problemas y nos los encargan los problemas a nosotros. Sabemos que el fútbol tiene diferentes vertientes, pero hay muchas cosas que hasta ahora entiendo en el club. Lastimosamente cuando pensamos que las cosas están mejorando, que hemos dado un paso adelante, vienen cosas y retrocedemos. Y tenemos que recomenzar nuevamente. Esperemos que la próxima temporada sea diferente, que podamos estar todos bien sólidos y todos tironeando por el mismo lado. ¿Cuál es la situación de los tres jugadores que fueron separados o están entrenando en la reserva? Gracias. No sé de nada. ¿Y que se puede buscar una copa de libertad de América? ¿Crees que va a estar más suelto, sin presión más buena? La presión tiene que haber siempre. 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 Siempre porque queremos ganar, sea donde sea. La soltura, la soltura, los jugadores la tienen que tener igual. No por haber conseguido algo nos vamos a relajar. Creo que tenemos que acostumbrarnos a ser ganadores todo el tiempo y no ganar de vez en cuando. Se ganó en Cochabamba y se gana el local en Santa Cruz. ¿Esto demuestra que no hay jugadores imprescindibles en el club? Nadie es imprescindible. Yo creo que todos los que estamos aquí intentamos dar lo mejor, respetando la grandeza de un club como Oriente Petrolero. Y creo que en todos los sectores siempre habrá gente que pueda sustituir a otra. Nadie es sustituible.